¿Conoces a Wim Hof? El otro día hablaba en el post de este señor que a mí me tiene fascinada, es un hombre holandés, creo. Se ha metido no sé cuántos récords del mundo de ir al Everest en calzoncillo y con chanclas, con zapatillas, pero vamos, nada abrigado. El estar horas y horas sumergido ahí entre glaciares en el hielo y hacer maratones en el desierto sin beber una gotita de agua. Y todo esto lo hace a través de la respiración. Bueno, ya algo más, seguro, que hay un control mental de la leche. Pero él dice que es capaz de regular su sistema endocrino, su sistema circulatorio, su sistema inmune, solo a través de la respiración. Entonces, si este tipo puede, pues nosotros también, ¿no? Además ponía en la página, recomendado meditar, pero no como algo... Sí, no, solo respirar. Parece impresionante. Esto, que bueno, si una persona puede, aunque no haya evidencias científicas, porque hay muy poco sobre la respiración. Yo flipo. Y eso que la respiración en todas las tradiciones espirituales, meditativas, la respiración es como... La llave a la mente. La llave a la mente. La llave a todo. Y luego uno mismo practicando, ¿no? Yo practico mucho la respiración y veo cómo antes de iniciar me pongo a respirar y hacer ciertos pranayamas y la película cambia. Cambia totalmente. ¿Cómo no se investiga más? Pues es una de las cosas que es sorprendente. Yo creo que como estamos siempre respirando, o sea, como que nos hemos olvidado de ello. Y luego también la visión esa de que, pues igual que el corazón lo considerábamos una bomba, distribuye la sangre, la tripa era para hacer caca, pues ya está. Y el cerebro, pues ahí, intocable, como un dios. Y entonces hay poquísimo, poquísimo hecho de respiración. La influencia, pero poquísimo, o sea, podían ser contados con los dedos de las manos. Solo. Muy, muy poca literatura de la influencia. Entonces, de lo que hay, dos cosas que, una de las primeras que a mí me sorprendió, o sea, que esto no se contase en los coles. Respiramos mucho por la boca. Y entonces tenemos dos sistemas, una entrada del aire, ¿no? Por la nariz y por la boca. Lo que pasa es que por la boca no tenemos casi filtros. Ni hay mocos, ni pelos, ni nada, ¿no? Entonces, en la nariz tenemos dos mucosas, la amarilla y la roja. Entonces, amarilla y roja por su temperatura. Y según va pasando por una capa, filtra lo más gordo. Y la segunda filtra aún más. Entonces, dado que la inmensa mayoría de la gente, no como nosotras, vive en el entorno muy, muy, muy urbano, haz más esfuerzo en respirar por la nariz, porque estás limpiando un poquito más. La boca además te enfermará. Y luego te enferma. Claro, claro, claro. Porque eso entra y entra directamente a todo el bronquio, eso todo se distribuye. Porque respirar, ¿qué es? Oxigenar la sangre, que nuestras células puedan generar el ATP, es decir, la energía. Y eso es lo que yo necesito cuando respiro. O sea, que es meterle chutes de energía a nuestro cuerpo. O sea, que fíjate la importancia que tiene. Entonces, lo primero es que dije, ¡jo! O sea, hay que enseñar desde... Pequeñitos. Que somos pequeños porque respiramos mucho, mucho por la boca. Entonces, eso es una de las cosas. Hay que respirar más por la nariz. Pero luego... Cerrar la boquita. Cerrar la boquita. Además está bien, que es cuando estemos cayendo. Y yo en el metro, en el metro de Madrid... En el metro de Madrid... No entran boscas. Me importa. En el metro de Madrid, cerradas, no entran bichitos. En el metro. En el metro, ¡jo! Yo siempre cierro la boca porque el metro es muy sucio también. Entonces, eso es una cosa. Pero aparte de esa capacidad que ya es... Ya es importantísima. Que ya es importantísima. Tener en cuenta, ¿no? Es como de diferente se interacciona con el cerebro cuando respiramos por la boca y cuando respiramos por la nariz. ¿Cómo? ¡Qué bonito! ¿Cómo es esto? Si nosotros, lo que se ha visto, dentro del cerebro, en una zona así muy profunda por aquí, tenemos el complejo pre-Bossinger. O sea, un nombre alemán que siempre pronunciamos. Bueno, pues ese complejo pre-Bossinger que se podía haber llamado a Pérez, el tío. Pues ese complejo es el que coordina toda la respiración. Eso ya se sabía y tal. Pero lo que se había visto hace poco, esto es en estudios animales, sobre todo, es que de ahí, de ese complejo pre-Bossinger, surgen unas vías que van directamente a diferentes partes de corteza del cerebro y regulan directamente los mecanismos de memoria y atención. La respiración. Fíjate, pues, entonces se ha visto, es un artículo que se publicó en Science, un artículo con vías anatómicas, muy, muy, muy riguroso y muy bonito. Entonces, fíjate, era la primera vez que se hablaba de respiración, memory y una tensión. O sea, cómo regulaba los mecanismos, ¿no? Entonces, ya solo, entonces eso se había visto en animales, como respirar, los diferentes patrones de respiración alteraban nuestra capacidad. Somos, memorizamos más cuando hacemos más respiraciones profundas y memorizamos más cuanto más respiramos por la nariz. Fíjate. Estoy todo el rato respirando por la nariz, Ahora hay que hacer respirando por la nariz. Eso siempre me rimo. No, yo lo hago todos los días. Cuando te digan algo que hay que recordar, a ver, dime el número de teléfono. Dímelo. Es, es, fíjate. No, yo hago como 10 minutos o 15 minutos todos los días de respiraciones muy largas. Ala. O contando con 5 o 6. De ralentizar también la respiración. Sí, sí, claro, ¿no? De inhalar en... Ahora hablamos del ralentizar. Vale, entonces la respiración. Vale, entonces, esto, modulamos más la memoria, es decir, las estructuras neuronales encargadas de la memoria y luego se ve que la memoria, más si respiramos más por la nariz que por la boca. Pero no solo... Mucho más. Claro, más. Cuando estás respirando por la nariz. Ahí, aquí está un proceso en el que se está consolidando más la memoria. porque cuando estás así, pues tienes cara de besugo. Míralo, y no te se me llenaba. Tanto complejo pero... Ay. ¿Vale, sí? ¿Es verdad? Claro. Pues esa es una parte, esos son los procesos cognitivos. Cognitivo es la memoria, la atención, la planificación y tal. ¿Y qué pasa con las emociones? Pues también se ha visto que la respiración modula, es decir, interacciona con la actividad de la amígdala. Ajá. No solo el hipotampo. La hambre, la miedosa, la agresiva. La amígdala, Exactamente. Entonces, más actividad de la amígdala tenemos un comportamiento más agresivo, más nervioso, ¿no? Entonces, una amígdala más grande, una amígdala es como una almendra, realmente. Pues esa almendrita la podemos cambiar su actividad con la respiración, pero con la respiración nasal. Entonces, estoy nerviosa, veo que tengo esos ataques de miedo, o sea, estoy en el secuestro amígdala. Respirar, si siempre se ha dicho, respira. Por la nariz. Claro. Eso se ve ahora. Qué bonito es eso, ¿no? Y ya la ciencia está comprobando, tendría que meterse más, ¿no? Ahora ya se va a meter más. Nosotros, en el experimento que tú hiciste, ¿no? Te acuerdas que poníamos, porque luego hay otra cosa, es que no respiramos por las dos a la vez. Sí. Se van alternando. Se van alternando. Y está relacionado con la simetría cerebral. Exacto. La derecha es con el hemisferio izquierdo, la izquierda está cruzada, ¿no? Y tiene que ver con el sistema nervioso, la autónoma, el simpático, el simpático. Claro, claro. Por eso, es que ahí, ostras, con lo que queda. Y no se sabe nada. Entonces... Pero es el modulado, o sea, sería la respiración, modula el cerebro, de alguna manera, y modula también el corazón, porque cuando uno calentiza la respiración, también los latidos como bajan, ¿no? Claro, no se sabe, una de las hipótesis que se está estudiando, si la modulación que hace la respiración del cerebro, lo hace vía corazón. Claro, no se sabe. Pero seguro, porque es que están todos... Como todos están comunicados, alteras uno, alteras el otro. Es que yo lo pienso día a día, ¿no? Claro. Me levanto y... Corazón, el tripa, todo se instalacionando para que yo perciba esto, para que yo sienta tal, y que has hecho. Es una magia tan... Tan compleja. Es que es lo que dices, ¿no? El de siempre sorprenderte que es que esto es un misterio. Eso. Y esto es un universo. Esto es un universo en sí, ¿no? Fíjate, cuanto más conocemos, más nos alejamos de poder cogerlo. Claro, claro. Porque el cerebro ya era difícil, pero no, ahora no es solo el cerebro, es el corazón y la tripa y el otro, la respiración y lo de fuera y lo de tal. Entonces ya es mucho más difícil. Entonces cuanto más conoces, más te quedas así como, vamos a jugar y a ver qué podemos sacar, pero no creas que lo vas a coger. Jo, Nazaret, pues ha sido un lujo, como siempre. Igualmente. Tener a esta mujer, a esta neurocientífica tan estupenda, tan estupenda. Tienes muchos más vídeos en mariatalavera.com con Nazaret Castellanos de neurociencia, de hablar de cuerpazos, de cerebro, de cacas, de todo, de todo lo que te atañe y como lo que deberías hacer. Gracias. Gracias. Puedes también suscribirte a mi canal de YouTube si no estás suscrita, si no estás suscrito y puedes suscribirte también a mi web mariatalavera.com donde comparto mucha información y recursos sobre hábitos saludables, sobre mindfulness, reducción de estrés, alimentación, nutrición y además cuando te suscribes recibes mi kit de bienvenida, un ebook de batidos verdes con un reto para hacer en una semana y el vídeo con las claves para tener más energía y vitalidad en tu vida. ¡Gracias!